Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor Clandestino Amarte, amarte, amor No, 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 no Mi amor clandestino que en el silencio o el dolor se nos cae todo el cielo de esperar Inevitable, casi como respirar, se nos cae todo el cielo de tanto esperar Clandestino El universo conspiró, inevitable corazón, clandestino en el amor Pero me duele no gritar tu nombre en toda libertad, bajo sospecha hay que callar Y te sueño piel con piel ahogado en besos y tus risas amor Y me hundo en el calor que hay en tus mundos en tu mar Llorando en silencio, temblando tu ausencia Roedándole al cielo que fingiendo estar muy bien No, 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 no Mi amor clandestino que en el silencio o el dolor se nos cae todo el cielo de tanto esperar Inevitable, casi como respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Grandestino No te engañes más, ya no te mientas